Que la reactivación económica que estamos impulsando a través de esta feria es una prioridad de nuestro gobernador Luis Fernando Camacho y es por esa razón que la gobernación está constantemente apoyando este tipo de evento en todo el departamento y además este tipo de evento forma parte del plan de gobierno del gobernador Luis Fernando Camacho que se está cumpliendo a cabalidad pues en los 10 meses que llevamos de gestión llevamos cumpliendo aproximadamente el 28% del plan de gobierno Nos encontramos aquí en la feria de identidad cruceña en la antesala de la celebración de los 461 años de la fundación de Santa Cruz y que es mejor que hacer en la cuna de la cruceñidad con 50 productoras artesanas tenemos vivanderas, gastronomía y un sinfín de obras de arte chiquitana La visión, como nos dijo nuestro gobernador es que Santa Cruz es el motor de Bolivia pero el motor no puede funcionar sin su provincia y las provincias y sus comunidades entonces esa cadena no se tiene que soltar con esa visión y de la visión de este equipo nuevo y joven queremos nosotros comenzar esta es la primera feria que vamos a realizar una de las tantas en este año que vamos a realizar de la mano de estos dos actores y de todos los que se quieran sumar la reactivación económica está en manos de todos nosotros nosotros lo único que hacemos es un puente porque somos servidores públicos y venimos al servicio de ustedes a tratar de hacer que lo que ustedes hacen esta mano de obra que ahorita se ve hay de todo hemos visto pueda demostrarse y pueda salir a otros lugares que vamos a realizar